El amor no se elige, te elige. Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella. Y cuando estás con ella piensas que dentro de un rato ella se irá. Y la besas con una rica rociosa, si ese riesgo puede separar el tiempo. Guadarte más minutos con ella. El amor ya te ha ocurrido. Y tú tienes que dejarte llevar. El amor ya te ha ocurrido. El amor ya te ha ocurrido. El amor ya te ha ocurrido. Y tú tienes que dejarte llevar. Y tú tienes que dejar llevar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.